Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy te voy a aprovechar de hacer dos cosas al mismo tiempo, uno si ya vieron el vídeo de cómo comprar por ebay o hacer compras afuera de artículos que no despachan a chile, este es un ejemplo, es una multi herramienta que me compré a través de full compras, puede ser un unboxing y seguramente más adelante hago un review en detalle de lo que me compré, voy a abrir la caja con un con el cuchillo que he hecho Emerson CQC6, como pueden ver es de Amazon son dos cosas, está para mí en reflapostones, pero lo que les quería mostrar era la multi herramienta esta multi herramienta es una multi herramienta Lederman que tiene una pequeña ventaja, no trae alicate es la Lederman Thread, es una multi herramienta pulsera, se lleva en la mano, la ventaja es que si uno vuela en avión no es necesario, o sea pasa los controles, no es necesario retirarla ni chequearla en la maleta como pueden ver es una multi herramienta que se ingresa a la viana del check in como pueden ver es una multi herramienta que trae distintos accesorios incluido un destapabotellas los links se pueden reemplazar, cambiar bueno voy a hacer un review más adelante espero que este unboxing les haya gustado y además así ven cómo funciona full compras se demoró 10 días hábiles en llegar no hay que quejarme esto todavía no sale en ebay porque el primer año, esto ya tiene 13 meses en el mercado y el primer año fue de exclusividad para cabelas ebay es muy difícil encontrarla y esto normalmente las cosas para armas no se despachan a chile a pesar de que no tenga ningún peligro es difícil así que como me compré esto aproveché de traerme los anillos para una mira telescópica para un rifle bueno eso es, espero que les haya gustado si les gustó denle like suscríbanse al canal así no se pierden la revisión de esta multi herramienta y como siempre nos veremos nos vemos en una próxima oportunidad en una próxima oportunidad y la visita la visita y la visita es que ya está